La Academia continúa hoy con sus actos conmemorativos del 250 aniversario de la Constitución del 1º Ayuntamiento de la Villa de la Real Isla de León. Actividades que está llevando a cabo gracias a la colaboración del Ayuntamiento, de la Junta de Andalucía y de la CAISA y la ONCE, que colaboran con nosotros para poder acometer todo esto que en su día fue proyectado y programado. Llevamos hasta la fecha cuatro de las actividades que programamos que se han llevado acá. La primera de las postales que muchos de ustedes están recibiendo junto con cada invitación. La segunda fue la conferencia de Juan Torrejón, que creemos que se aclararon muchas cosas con respecto a la historia de la isla, a la historia de San Fernando. Y creemos también que esa exposición que hizo Juan Torrejón ha establecido una línea, una línea muy aclaratoria de la realidad de lo que es nuestra historia, de la historia de San Fernando. Y que desmontó algunas malas interpretaciones que habían de estos 250 años que quedaron perfectamente con la vida. Tuvimos también el acto de carnaval porque desde la academia estamos convencidos de que el carnaval, dentro de sus muchas variedades, es una actividad cultural en la que hay magníficos poetas, estupendos creadores. Además, se da la circunstancia de que muchos de ellos, de los que han perdurado su creación a lo largo de la historia, son de la isla, son de San Fernando. Y eso quedó muy claro y muy gráficamente expuesto y muy divertidamente expuesto también en el acto del carnaval, en el espectáculo del carnaval. Y el último que hemos tenido en vez de enero ha sido la isla en los archivos internacionales. Fue la toma de posesión de don Francisco Glicerio Conde Mora, donde hizo un recorrido exhaustivo por todos los archivos internacionales donde figura la isla. Bien, de esa manera hemos llegado al mes de febrero. Y hoy, la primera actividad del mes de febrero, pues bueno, lógicamente, este tema había que abordarlo porque está íntimamente ligado a la isla. Están íntimamente que sin ella no tendría razón de ser. Tal vez no existiera esta ciudad como municipio. Me estoy refiriendo a la isla, naturalmente, y a la industria de la isla. De eso nos va a hablar esta noche el excelentísimo señor don José Enrique de Benito dos Ronses. Para dar lectura al acta de acuerdo, tiene la palabra la secretaria general, ilustrísima señora doña Deleva. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada el pasado 12 de enero de 2015, recogida en el acta número 287, se acordó la exposición de la conferencia titulada Evolución de la Armada y la Industria Naval como motor del desarrollo industrial de la isla, a cargo del excelentísimo señor don José Enrique de Benito dos Ronses. Como ustedes saben, la Academia, cuando interviene alguno de sus miembros, tiene por norma no contemplar su presentación, entendiendo que ya ésta fue ofrecida en el momento de su ingreso y con el fin de evitar reiteraciones en sucesivos parlamentos de los señores académicos. No obstante, recordemos que el señor de Benito dos Ronses es vicealmirante en condición de retirado, consejero colaborador del Instituto de Historia y Cultura Naval y académico de ésta, cuyo ingreso tuvo lugar el 2 de diciembre de 2008. Actualmente es adjunto a la presidencia en la Junta de Gobierno. Muchas gracias, señora secretaria general. Tiene la palabra el excelentísimo señor don José Enrique de Benito dos Ronses para pronunciar la conferencia Evolución de la Armada y la Industria Naval como motor del desarrollo industrial de la isla. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes, ilustrísima señora alcaldesa de San Fernando, excelentísimo señor almirante de la flota, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, excelentísimos e ilustrísimos señoras y señores académicos, señoras y señores. Lo que conmemoramos en este año 2016 es la creación en nuestra ciudad de un órgano de gobierno propio para un núcleo de población que se había ido formando principalmente alrededor de una industria de la construcción naval establecida por la marina ya años antes de 1766. Yo no pretendo hacer aquí hoy un estudio histórico de este hecho puesto que personas mucho más versadas y preparadas que yo lo han investigado y publicado suficientemente y con mayor rigor. Sí, lo que aquí sí quisiera hacer es un bosquejo de cómo y por qué se instaló aquí la Armada y toda la industria necesaria para su creación y desarrollo y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo hasta nuestros días con el objeto, si es posible, de analizar lo sucedido y tratar de vislumbrar qué perspectivas futuras hay en este campo. Tan delicado en este momento, Gonzalo. Me limito a este ámbito de la industria y sus derivados en el orden del apoyo logístico a una fuerza naval, es decir, no sólo a la construcción de unidades sino también a su mantenimiento y aprovisionamiento y algo también a las necesidades de personal necesario para su dotación. Aunque en la isla como tal es, geográficamente, se han desarrollado actividades industriales importantes principalmente relacionadas con la mar como la extracción y comercialización de la sal marina donde llegamos a ser primer centro productor nacional la pesca, su crianza y conservación y otras de menor entidad sólo he de referirme a la de la construcción naval y especialmente la militar y sus derivaciones. Podemos afirmar que ya desde el siglo XVI o incluso antes hay constancia de que la construcción de naves militares y su mantenimiento las actividades derivadas de las invernadas de la flota, etc. ya estaban establecidas en la bahía de Cádiz con tales el trocadero el puerto de Santa María y desde luego el real calenero de Fuentes Duacio e incluso la Carraca. Tengamos en cuenta que había necesidad de flotas para la guarda del Estrecho de Gibraltar y necesidad de defensa frente a ataques a la plaza de Cádiz. En general como cualquier otro puerto de mar donde hay mar hay barcos la bahía poseía a Tarazanes con personal especializado para su actividad. Sin embargo es en el siglo XVIII con la llegada de los Borbones cuando se siente la necesidad de construir una gran armada por la enorme importancia de la protección del tráfico marítimo con América y la defensa de nuestros planes políticos en Europa claramente amenazado principalmente por la Gran Bretaña que aspiraba a suplantar nuestro dominio en ultramar. Así en 1714 comienza la extraordinaria reorganización de la Marina o más bien diríamos la creación de la Marina Borbónica germen de la que tenemos actualmente. Se dictan las disposiciones necesarias para reunir en una sola armada las existentes hasta entonces cuyos diferentes elementos constitutivos en plena guerra de sucesión se encontraban desorganizados y en lamentable estado. Al tiempo que los que podríamos llamar arsenales y astilleros existentes principalmente en los puertos del Cantábrico se hallaban vacíos y olvidado el arte de construir nada. A pesar de todo esto se había logrado mantener el necesario tráfico con América que era vital para la corona. Por ello, a principios del siglo XVIII renacen con ímpetu en España las construcciones navales imponiéndose los criterios técnicos seguidos por los mejores constructores principalmente franceses algunos de los cuales fueron traídos a nuestro país para resucitar una industria que tenía práctica y solera de construir. La auténtica creación de la Marina Moderna en el reinado del primer borbón Felipe V se la debemos en la práctica a la visión política de Alberoni y a las dotes administrativas y orgánicas del intendente don José Patiño. Antes que ellos don Melchor Rafael de Macanaz pensador y político precursor de la Ilustración y del Poder Naval y fiscal del Consejo de Castilla con Felipe V ya había escrito que en los puertos de Cádiz Ferrol y Cartagena debería trabajarse en la construcción de todo tipo de máquinas navegables por medio de voluntarios inútiles, ociosos vagabundos y mozos perdidos y mal ocupados que con capas rotas pasean por las calles con irrisión de los nacionales que se aprovechan de la pobreza española para enriquecerse. Esto es lo que hoy día denominamos efecto llamada a los posibles nuevos centros industriales. Esto iba a comenzar a darse junto. En enero de 1717 Alberoni expide el Real Título de Intendente General de Marina a favor de don José Patín con plenos poderes para desarrollar un plan de creación de un poder naval para restablecer la Marina de España y el comercio de India. Ministro y administrador para la fábrica de bajeres su carena y composición provisión de víveres compra de pertrecho razón de consumos cuenta y razón de la distribución de caudales que se empleen en estos fines y en la paga de la gente y a todo esto que pase a residir a Cádiz. Inmediatamente en febrero de 1717 Patiño llega a Cádiz y comienza el trabajo que se le ha encomendado. Informó al rey que cuando llegó a Cádiz aquí no había instalación alguna para el apresto de la vida situación que parece haber exagerado ya que según Clavijo por lo menos en 1715 es decir dos años antes había hasta Capellán en el real carenero del puente Subasso para el servicio diario de los que allí se hallaban. Incluso fábrica de bizcocho comida básica a bordo en la época en fábricas y almacén de carne resina arroz catocina. No hace falta recordar que España llevaba dos siglos yendo y viniendo a América con regularidad. Hay constancia de que en mayo de ese año de 1717 los navíos San Felipe Real y Santa Isabel estaban en la bocana de la carraca precisados ambos de rascado de fondo. Y en el entorno de la isla había una importante actividad naval que se acelera y acentúa a partir de 1720 en que constan cantidades para jornales de obreros y sueldos en el real de la fuente ya en la carraca en fábricas y impuntables. Patiño además de otras disposiciones de carácter administrativo publicó en 1723 las primeras ordenanzas para el gobierno de Arsenales modelo de exactitud y claridad que salvando las modificaciones que las circunstancias de tiempo y técnica imponen serían de enorme utilidad incluso en nuestros días fruto del rigor y minuciosidad con que fueron redactados. En 1717 recién llegado Patiño a Cádiz el ingeniero Don Ignacio Sala recibe orden de dirigir las obras de los arsenales de marina en Andalucía y en 1721 es director de obras de la carraca. El arsenal que se había establecido en principio en el Real Carenero del puente de Suazo se va trasladando paulatina y definitivamente a la carraca en 1724 donde ya constaba que se construía en Galeón en 1605. Los aspectos a tener en cuenta para la elección precisamente de la carraca para establecer el arsenal han sido exhaustivamente estudiados y considerados por nuestro compañero Don José Quintero entre los que conviene destacar la capacidad para albergar elevado número de embarcaciones un buen régimen de vientos predominantes para los movimientos de entrada y salida a la mar tanto por la bahía como por Santipetri buenas condiciones climáticas para mantener fondeos e invernadas con seguridad magnífica defensa natural de las instalaciones frente a ataques exteriores tanto desde tierra como desde la mar existencia de amplios terrenos donde desarrollar la construcción de almacenes talleres alojamiento etcétera proximidad a instalaciones previas y todo ello bajo la premisa básica de la situación estratégica de Cádiz ya considerada desde mucho tiempo antes aunque realmente no hay una unanimidad en la fecha de comienzo de las obras de construcción de la carraca si existen hitos que corroboran la existencia de trabajos a bordo de embarcaciones en fechas concretas pudiendo afirmarse que el arsenal de la carraca comenzó su actividad como tal en 1717 en torno a fechas sabemos que el rey Felipe V acompañado de la real familia y su séquito vino a Cádiz alojándose en la isla de León en la primavera de 1729 desde aquí presenció desde Cádiz presenció el grandioso y remunerador espectáculo de la llegada de la flota de Indias aquí tuvo oportunidad de asistir a la botadura del navío Hércules tradicionalmente considerado como el primer navío que se construyó en la carraca aunque muy probablemente fuese botado al agua en puntales y posteriormente terminado de construir y armar en la carraca asimismo aquí comenzó la gran amistad con que los reyes distinguieron al entonces capitán de fragata don Juan José Navarro de Viana capitán de la compañía de guardias marinas y futuro marqués de la victoria que tanta importancia tuvo como veremos en el devenir de la isla de León en su relación con la armada dice Vargas Ponce en su biografía que los reyes lo invitaron a su residencia en casa de Macé durante algunos días a dibujar con el rey don Juan José Navarro dibujaba muy bien y había hecho su famoso álbum con todos los pertrechos materiales piezas de artillería etcétera y método de construcción de buques con todo detalle lo que lo visto fue de mucho agrado de los reyes precisamente este dibujo de construcción naval pertenece al álbum del marqués de la victoria el mismo procedimiento de botadura y construcción empleado con el Hércules es decir botadura en puntales y terminada en la construcción y armamento en la carraca parece ser que se utilizó con los navíos Real Familia y la Galga ya entre 1731 y 1731 este sería el periodo que se puede tomar como fundacional de la carraca 1717 1736 periodo durante el cual el arsenal debe ser considerado también como parte integrante de otros centros de construcción naval de la bahía como puntales y calenero y trocadero con el impulso de Patiño los arsenales de Ferrol la carraca Cartagena de Levante y Habana construirán una marina que alcanzará su máximo exponente en cuanto a material y organización en 1793 tras sus comienzos las magnas instalaciones ilustradas y racionalistas de los arsenales se diseñarán y construirán tras la llegada del marqués de la Ensenada que es el que tienen en la imagen y se terminarán en la década de los 80 del siglo XVIII durante medio siglo los ministros del ramo Patiño Campillo y Ensenada tuvieron ideas tan claras que permitieron cimentar la gran marina que tardó cerca de 100 años en construirse y se perderá rápidamente a partir del comienzo del XIX se crean los tres departamentos marítimos con sus correspondientes escuadras obedeciendo a diferentes conceptos geoestratégicos Cádiz para ir a América proteger la derrota canaria en busca de los alisios y defender los accesos occidentales del estrecho Ferrol para proteger el regreso de América cobertura del Golfo de Vizcaya y de la derrota Finisterre Canal de la Mancha Cartagena para proteger la costa mediterránea del azote Bergerisco e impulsar la política sobre los estados italianos cada departamento quedaba bajo el mando en cuanto a jurisdicción militar de su capitán general desde 1740 declarada la guerra a la Gran Bretaña mandaba a la escuadra de Cádiz don Juan José Navarro que actuó en el Atlántico hasta Ferrol y posteriormente en el Mediterráneo dos años más tarde por su actuación en el combate de Cabo Sicié en esta misma campaña fue ascendido a teniente general y se le confirió el título de marqués de la victoria siempre fue totalmente partidario del arsenal de Cádiz por su situación estratégica y apertura a la mar ante cualquier viento y opositor y según según compañero de Ferrol fiero opositor a la construcción del arsenal de Ferrol muy bien protegido pero sin posibilidad de salida con vientos contrarios precisamente los predominantes en el rey al fallecer el rey Felipe V le sucede Fernando VI un reinado que es de importancia para la Armada ya que aprovechando el periodo de la paz de Aquisgrán es posible ahondar en los cimientos del vasto complejo orgánico que ha llegado hasta nuestros días gracias a la fe que depositó en los planes del ministro en Senada que nombró al Marqués de la Victoria director general de la Armada cargo que estaba anexo por ordenanza al de Capitán General de Cádiz la influencia del Marqués de la Victoria para la consolidación del arsenal de la Carraca y de la Armada en general en la Isla de León puede conceptuarse como decisiva mientras tanto los trabajos de construcción de los arsenales seguían el método racional y científico propio del espíritu enciclopédico e ilustrado que se vivía en la época de acuerdo con las ordenanzas de 1748 el Capitán General de la Armada que tenía el cargo anexo de Comandante General del Departamento Marítimo de Cádiz ejercía también el de Director General de la Real Armada la importancia de este cargo radicaba en que el Director General era el Jefe Militar y una de las dos cabezas de la Armada la otra la política la ejercía el Intendente que no tenía las relaciones orgánicas y funcionales bien determinadas lo que a la larga dio lugar a no pocos problemas al armarse una escuadra tomaba el mando el Capitán General si era la entidad adecuada a su rango caso contrario disponía cuál de sus subordinados tomaba el mando en realidad lo que se pretendía era tener tres marinas una por cada departamento salvo que las necesidades operativas obligaran a reunirlas la jefatura militar estaba en Cádiz y la política la política administrativa en Madrid había pues una doble jurisdicción la militar y la política en principio todo muy claro los problemas surgían por conflictos de competencias y aunque estas parecían estar bien definidas podía darse el caso de que determinadas decisiones en el nivel político no satisficieran adecuadamente a los responsables de la ejecución de las funciones militares sobre todo si se tiene en cuenta que de la jurisdicción política dependían los ingenieros la maestranza los guarda almacenes los maestres los arsenales los hospitales los diques los parques etcétera es decir lo que hoy día llamaríamos todo el apoyo logístico en la vida real la pugna entre ambas cadenas fue inevitable a partir de 1750 el desarrollo del arsenal de la Carraca cobre un fuerte impulso el 15 de marzo toma posesión del mando del departamento y la dirección general de la armada el marqués de la victoria que da un cambio fundamental al departamento al trasladar su cabecera de Cádiz a la isla de León por considerarlo mucho más adecuado por la seguridad y tranquilidad de la población y mayor capacidad de instalación y centrar toda la actividad naval militar alrededor de la ciudad aquí tenemos la imagen del marqués de la victoria su autógrafo está enterrado en el panseón de Marinos Ilustre estuvo enterrado en la iglesia del Carmen en la primera capilla de la nave del Evangelio la entrada de la izquierda ahí estuvo enterrado y fue trasladado posteriormente al panteón fue muy devoto de la Virgen del Carmen y yo creo que fue uno de los precursores del patronazgo de la Virgen del Carmen sobre el alma pasamos al reinado de Carlos III a partir de 1759 y 1788 y conforme se fueron incrementando las construcciones navales se fue creando en la isla una mano de obra que acudía a la llamada del trabajo toda la industria de la construcción naval terminó por fin por trasladarse de puntales y el puente definitivamente a la carraquera al mismo tiempo otros organismos además del propio capitán general pasan a la isla así ocurrió en 1769 con la compañía de Guardián Morinas todo ello dio lugar a un notabilísimo incremento de la población no solo militar o relacionada directamente con las actividades de la armada sino también civil atraída por el incremento de servicios que la nueva sociedad en desarrollo demandaba es lo que en definitiva condujo a la necesidad de creación del ayuntamiento propio en 1766 hemos además de tener en cuenta la independencia existente entonces entre la jurisdicción militar y la civil lo que daba lugar a no pocos conflictos de competencia el proceso de construcción del arsenal no estuvo exento de problemas la calidad de los terrenos frangosos donde se construía obligó a utilizar complicados sistemas de cimentación que dificultaron notablemente la ejecución de los proyectos especialmente difícil fue la construcción de los diques de Carenal el proyecto inicial de Jorge Juan y Barnola se vio abocado al fracaso en 1783 fue designado el ingeniero Julián Sánchez que comenzó inmediatamente las excavaciones finalizando en 1788 los tres diques con mejoras y ampliaciones aún se conservan perfectamente en su concepción y utilización original después se construyó el dique número 4 para el alojamiento de instalaciones y personal de la Carraca y el departamento se ordenó en 1785 la construcción de la población militar de San Carlos esto es una copia del dibujo que se hizo en la carta de Tofinho de la Bahía de Caren la idea urbanística fue de Sabatini y Vicente Imperial Digeri fue el director de Urán con posterioridad se diseñó un nuevo proyecto dirigido por el Marqués de Urán a partir de 1790 mediante gravísima crisis económica y posteriormente en 1805 con Trafalgar el proyecto se malogró solo se construyeron la iglesia actual panteón de marinos ilustres la casa del capitán general y capitanía la actual escuela de suboficiales la intendencia y casa del intendente antiguo archivo de la zona marítima destruido en un incendio en 1976 el cuartel de batallones actual y el hospital San Fernando al contrario que Ferrol se quedó sin su magnífica ciudad dieciochesca racionalista y ortogonal en el Museo Naval podemos tener una magnífica maqueta del proyecto original entre 1793 y 1798 se construyó también el observatorio auténtica joya de la ilustración en su concepto intelectual y científico en 1793 como dije antes la armada muestra su máximo acoged con 79 navíos 54 fragatas y 156 buques menores también y en su cumbre orgánica con la publicación de las reales ordenanzas para su gobierno este dibujo también es del marqués de la victoria es la fragata áfrica construida en la caracas en 1751 en estos momentos la actividad del arsenal y demás dependencias de la armada da trabajo a una notable y variada mano de obra que incluye carpinteros de ribera calafates operarios de velamen personal de talleres y almacenes fundición herrería recorrida motonería jartia galibos sierra etcétera ingenieros maestros operarios aprendices e incluso penados y esclavos forman una notable población que junto al personal militar de todos los cuerpos y categorías necesita de un intenso comercio y servicios que incrementa la actividad de una pujante población el destino de la ciudad queda indefectiblemente unido al de la armada y por ello directamente a las circunstancias políticas y económicas de la nación esta simbiosis nos unirá para siempre y prácticamente podemos decir que hasta hoy al analizar la historia de los últimos 250 años vemos con absoluta claridad que todas las vicisitudes de tipo político administrativo y económico de la nación han repercutido directa e inexorablemente sobre nuestra población que renació prácticamente para la creación y desarrollo de una nueva armada y casi no ha dispuesto de otra fuente importante de subsistencia y así ha sido a lo largo de todos estos años decadencia es difícil de explicar cómo de un periodo de pujanza económica administrativa industrial organizativa etcétera se pase de la cumbre alcanzada en 1793 a la agonía comenzada en Trafalgar 1805 y a la práctica de desaparición tras la emancipación americana en el año 1795 en medio de una grave crisis económica que venía de tiempo atrás provocada por guerras y rivalidades económicas principalmente con la Gran Bretaña en la que incluso se deja de pagar a las maestranzas de los arsenales se comienza por medio de decisiones políticas a deshacer todo lo actuado previamente se introduce el desorden el desabastecimiento de los arsenales y el malestar en la marinería que deja de ser atractiva y obliga al reclutamiento de personal poco adecuado la nación comienza a descender al abismo del que ya no vuelva a salir como potencia naval de primer orden tras los combates de San Vicente y Trafalgar la invasión francesa y la guerra de la independencia el país queda arruinado la armada perdida y anulado prácticamente el comercio marítimo en el arsenal con los despidos del personal la maestranza queda muy disminuida y existe un atraso enorme en la recepción de fondos para atender gastos y los enseres quedan agotados y sin reposición y en la misma situación queda nuestra población siempre como digo directamente a merced de las circunstancias políticas y económicas de la nación la guerra de emancipación americana y la paulatina pérdida de las colonias no hacen sino empeorar la situación durante el siglo XIX sacudida también por sucesivos vaivenes políticos guerras civiles y pronunciamientos a algunos de los cuales no fue ajena la armada y nuestro entorno más cercano afectando directamente al arsenal en la búsqueda de una identidad nacional y nuevos intereses todo ello causa una falta de planes y proyectos a medio y largo plazo con una notable influencia económica en el arsenal y en la vida de la ciudad y en el nivel va siguiendo como digo las variaciones de los trabajos que tiene el arsenal consultando la documentación de la época se comprueba como las autoridades locales acuden asiduamente a los poderes públicos y a la armada en demanda de trabajo para el arsenal las crisis son periódicas y continuas y todo esto sucede además en un tiempo en que a partir de la segunda mitad del siglo XIX finaliza la construcción de buques de madera y comienzan los cascos de hierro y acero asimismo se acaba la propulsión bélica y empieza la de vapor es decir la revolución industrial ha hecho su aparición y en la industria naval da lugar a que las grandes potencias se hagan con potentes y modernas flotas por medio de programas navales de envergadura en los que España en plena crisis no puede participar plenamente llegando tarde a esta primera fase de la revolución sin embargo el proceso de implantación de la nueva industria es imparable y el arsenal se moderniza y va recibiendo materiales e instalaciones apropiadas se crean talleres de maquinaria calderería de hierro fundición sierras mecánicas talleres de artillería y torpedos etc en el último tercio del siglo XIX la armada recibe un impulso con un espíritu moderno de reorganización industrial la actividad se clasifica con la creación de los nuevos ramos se construyen nuevos edificios e instalaciones ante la necesidad de más potencia naval a la vista de los acontecimientos en ultramar sin embargo la dependencia del exterior es muy larga debiéndose encargar numerosas unidades de astilleros extranjeros como por ejemplo la famosa fragata blindada Numancia y posteriormente el acorazado Pelayo entre otros una circunstancia muy particular de nuestro arsenal no he de dejar de mencionar ya desde los primeros tiempos del establecimiento en la carraca y junto a las ventajas orientadas de vientos y protección se apreció un grave problema de aterramiento progresivo e incesante que provocado por los arrastres de las aguas del río Guadalete movido por las corrientes de marea y conducido por las diversas canalizaciones y modificaciones realizadas en los caños que incluso con la construcción de salinas etcétera producían una notable disminución de calado en las vías marítimas principales que comunican el arsenal con la mar abierta este problema estudiado y evaluado en su día por nuestro compañero don José María Cano obligó desde el principio a mantener un permanente y periódico dragado de los caños más acentuado conforme se incrementaban los tamaños y calados de las nuevas construcciones la consecuencia ha sido que tradicionalmente las construcciones de más tonelaje se acometieran en Ferrol e incluso en Cartagena quedando la carraca en general y salvo excepciones forzadas las más de las veces por exigencia de trabajo personal para buques de menor tamaño y reparaciones siendo continuas las peticiones de las autoridades locales a los gobiernos en demanda de los necesarios fondos económicos para el dragado de los caños tan necesario para el desarrollo industrial de la ciudad a pesar de todos los puestos a finales del siglo XIX el arsenal comenzaba a disfrutar de una época de bonanza y acogía a una plantilla de maestranza de prácticamente dos mil personas lo que garantizaba la actividad industrial y el mantenimiento de la ciudad en la segunda mitad de ese siglo se construyeron en la carraca un navío cinco fragatas siete cruceros cinco cañoneros cuatro vapores cinco corbetas y otros buques menores sin olvidarnos del submarino Peral citemos la construcción de la primera fragata de hélice la princesa de Asturias la fragata que es esta la fragata Villa de Madrid de notables cualidades marineras nombrada así en honor de los héroes del 2 de mayo y un segundo y un segundo crucero princesa de Asturias de Stringer cuya botadura en 1896 protagonizó la conocida anécdota de que ante el asombro de los asistentes al solemne acto el buque no se deslizó al agua el día y hora fijada sino que lo hizo algunos días después no se sabe si por su cuenta por lo que fue denominado el espontáneo en la población siempre hubo un sentimiento de apoyo popular a favor de la marina comprendiendo su papel en la defensa de los intereses nacionales y que constituía el principal motor económico incluso social y de prestigio nacional para la ciudad lo que la distinguía entre las poblaciones vecinas el siglo XIX se iba con nuevas adjudicaciones ya aprobadas por los programas navales de los almirantes Antequera Berángel y Rodríguez de Arias sufrirían el futuro deprimente que se avecinaba el desastre del 98 recibido por la sociedad con sorpresa y estupefacción dejó a España totalmente deprimida no solo en lo material sino en lo moral y sin fe ni esperanza en el porvenir la nación debía buscar nuevos objetivos al tiempo que se programaba la necesidad de una total regeneración años en los que fue preciso levantar y orientar de nuevo toda nuestra política interior y exterior además de remediar la situación financiera el debate político se centraba bien en la necesidad de disminuir la armada y el ejército ante la pérdida de objetivos que habíamos perdido las colonias o por el contrario su mantenimiento y modernización ante el auge de nuevas potencias y la doctrina del predominio del poder naval y el incremento de las marinas mercantes y pesqueras nuestros arsenales y astilleros continuaban con construcciones previamente adjudicadas destaquemos la construcción en el astillero Bea Murguía de Cádiz del crucero Carlos V famoso por las múltiples demoras sufridas en su construcción y con la fabricación de sus cañones impresionantes cañones con fales la situación pasaba de la angustia a la esperanza sin embargo a la subida al trono de Alfonso XIII en 1902 la flota española era prácticamente inexistente o simplemente un mostrario de viejos rumores la necesidad obliga a que sucesivos programas navales vayan apareciendo con mayor o menor fortuna siempre matizados o simplemente anulados por los cambios de gobierno y carteras ministeriales entre vaivenes políticos la creación en 1908 de la sociedad española de construcciones navales la popular constructora naval grupo de capital mixto hispano británico supone un hito de gran importancia para el moderno desarrollo industrial de la ciudad con Maura como precursor de la reforma naval y el ministro de Marino Ferrandi se concibe la idea de un programa naval que produjese en la armada una verdadera transformación se crean leyes orgánicas de administración de la armada y de personal y sobre todo un programa naval que con financiación asegurada se ponía en marcha después de 50 años de penuria constructiva el programa naval de Ferrandi contemplaba la siguiente vertiente que construían grandes novedades protección de la industria nacional intervención de la industria privada en las nuevas construcciones especialización de los astilleros del estado y el propio programa de construcciones de buques en relación con la primera vertiente España tan largo tiempo sin desarrollar programas navales de envergadura había quedado descolgada de la moderna tecnología respecto a otras potencias además la incipiente industria existente se encontraba en manos extranjeras con estas posibilidades las pretensiones de Ferrandi eran un poco quiméricas la segunda vertiente del plan rompía los moldes establecidos puesto que se llevaría a cabo acudiendo al sistema de contratas previo concurso público con empresas civiles domiciliadas en España aunque no forzosamente nacionales y además la previsión de arrendar a las que obtuviesen la adjudicación las zonas industriales de los arsenales de Ferrol y Cartagena y en principio el taller de artillería de la Carraca tras fuertes presiones de las fuerzas vivas de las poblaciones afectadas para mantener los tres arsenales se estableció su especialización Ferrol para grandes realizaciones Cartagena para buques menores y la Carraca para artillería minas munición pequeñas carenas reparaciones y construcción de unidades de tonelaje limitado por esta fecha las grandes potencias realizaban un espectacular incremento de sus flotas sin embargo el plan Ferrandiz con ser importante no llegaba a alcanzar al de aquellas por lo que la Armada al considerarse que debería estar más preocupada por la defensa que por una actitud ofensiva quedaba muy relegada las dificultades que nuestra hacienda y el temor a un rechazo a la aprobación de los créditos hicieron que los brujos proyectados tanto en cantidad como en desplazamiento fueran moderados aunque con brillantes características para el combate se contemplaba construir tres acorazados de 15.000 toneladas en el Ferrol destructores submarinos y otros buques en Cartagena en la Carraca se aprueban la ampliación de los diques el dragado de los caños como no y montajes de fábricas de proyectiles minas y maquinaria para fabricar los cañones y montajes de todo el plan bueno de paso digamos que los tres acorazados de Ferrol tuvieron trágico final el primero España se hundió tras varar en Cabo Treforca durante las operaciones en Melilla en los años 20 el segundo Alfonso XIII rebautizado España se hundió en Santander tras chocar con una mina en la guerra civil el tercero el Jaime I también durante la guerra civil sufrió explosiones internas en Cartagena que causaron su terreno de acuerdo con las condiciones de la ley se publicó el concurso que sin entrar en más detalles ganó la Sociedad Española de Construcciones Navales S.E.C. a la que según lo previsto se arrendaron los astilleros y demás instalaciones de la Armada que se habían propuesto en la convocatoria en marzo de 1915 se efectuó la entrega de las gradas e instalaciones de la Carraca a la citada Sociedad y en 1915 los talleres de artillería el taller de artillería es la parte izquierda al lado de la puerta del mar antigua al mar izquierdo donde hoy día estafaba es donde estaban los talleres de artillería de la Carraca en 1923 es la propia Sociedad Española de Construcción Naval la que adquiere terrenos en la población de San Carlos por ser preciso aumentar su capacidad de producción construyendo una modélica instalación la mencionada sociedad en su factoría de San Carlos iba a depender de empresas extranjeras de prestigio como Vickers Amstron o Brown especializadas en artillería y muy interesadas en introducirse en el mercado nacional en general la sociedad la constructora invirtió grandes sumas en mejorar y modernizar las zonas industriales de los arsenales lo que redundó en beneficio de la marina la ejecución del plan Ferrandi y la aplicación de sus normas fue un extraordinario aporte a la capacidad del trabajo de los isleños y augurio de que se avecinaba un periodo de próspero resurgimiento industrial se volvía a demostrar que la industria de la ciudad iba directamente de la mano de la armada y que cuando se ponía en marcha un plan bien estructurado y financiado el progreso industrial y social estaba seguro a pesar de los cambios de gobierno y diversas dificultades el plan Ferrandi siguió adelante adoptándose las novedades tecnológicas que iban apareciendo como fue la sustitución del carbón por el petróleo y la aparición de la turbina de vapor la primera guerra mundial ralentizó la puesta en ejecución de nuevos planes que continuasen la labor de reconstrucción emprendida y aplicasen las nuevas técnicas que la guerra había impuesto más adelante se aprobaron y pusieron en marcha los denominados planes Miranda con la continuación de la construcción de buques y artillería así como obras de infraestructura limpieza de caños polígono de torregorda esencial para las pruebas de la artillería en tiempos de duda en relación con las instalaciones de la armada en nuestra zona Miranda supo ver y defender la importancia estratégica de Cádiz como base naval por su proximidad al estrecho a partir de los años 20 las actividades en el norte de África polarizan la actividad militar y naval sucesivos proyectos como los de la denominada ley cortina el programa naval de la dictadura de Primo de Rivera y los de la república continuaron dando trabajo a las factorías de la constructora y nos acercan a los magníficos cruceros y destructores que ya hemos conocido incluso navegado en ellos y a su artillería de gran calidad en su momento este es el crucero Blas de Lezo este es el príncipe Alfonso Libertad y Galicia con el desarrollo de estos planes llegamos a la guerra civil durante la cual las factorías son militarizadas la de San Carlos trabaja básicamente en la fabricación y montaje de las torres de 203 de los cruceros Canarias y Baleares artillería Víquez de 152 y 120 tubos, lanzatorpedos minas torpedos y diversas municiones de artillería estos son cañones de 120 para Baleares Canarias y para los instructores Sánchez Barcaich esta es una torre del Canarias dentro del taller estas son las cosas que se tienen aquí todo con muy alta calidad técnica y actividad que continuó incluso después de la guerra finalizada la guerra el arrendamiento de las instalaciones de artillería en la carraca duró hasta noviembre estas fotos se las debo a la amabilidad de los cuantos Rejón Chávez que ha hecho un trabajo exhaustivo para salvar el patrimonio industrial el arrendamiento de las instalaciones de artillería de la carraca duró hasta noviembre del 42 en que fueron entregadas al consejo ordenador el consejo ordenador de las construcciones navales militares integrando lo que sería su fábrica de artillería después Fava al tiempo que el consejo se hacía cargo de todas las instalaciones industriales del astillero de la carraca diferenciadas de las del arsenal militar el consejo ordenador pasaría a ser empresa nacional bazán incluida en el INI después Izar y actualmente Navantia con la incorporación de nuevos astilleros en Cádiz y Puerto Real la industria naval tras la guerra civil muestra varias fases muy bien determinadas una primera en la que la falta de recursos la segunda guerra mundial y el aislamiento internacional componen labores de mantenimiento de un gran número de unidades navales ya anticuadas y una reducida capacidad de construcción de dragaminas corbetas lanchas torpederas buques auxiliares etc. así como buques mercantes había muchísimos barcos poco valor militares pero mucho segunda fase después del año 1953 y con la firma de los tratados de ayuda mutua con los Estados Unidos comienza una etapa de modernización de buques de instalaciones y aparición de buques americanos con nuevas tecnologías lo que se convierte prácticamente en un plan naval sin serlo formalmente tanto la empresa nacional como la constructora experimentan una nueva puesta al día en áreas industriales absolutamente novedosas y que pueden considerarse punteras en la España de aquel momento como piensen ustedes en los años 50 y tanto el manejo de información técnica moderna la electrónica el radar el sonar armas submarinas artillería sistemas de dirección de tiro electrónicas etc. en ese momento las instalaciones industriales navales de San Fernando básicamente las dos factorías citadas de nuestra ciudad bazán y la constructora daban trabajo a unas 5.000 personas aplicando además una política de formación de personal que dio magníficos resultados los niños estaban en la salle prácticamente hasta los 14, 15 o 16 años después pasamos a la escuela de aprendices y de ahí salían directamente a trabajar a la empresa unos eran operarios otros llegaban a maestros otros llegaban a peritos otros llegaban a ingenieros dependiendo de lo que hiciera cada uno a partir de los años 70 la industria naval para la armada se caracteriza por la construcción de unidades modernas basadas en proyectos extranjeros buenos materiales de gran calidad y tenemos las fragatas lanzomisiles clases baleares corbetas submarinos patrulleros y buques obsidios al mismo tiempo la construcción naval en España se constituye como una de las principales industrias el sistema que empleó la armada de contratación y financiación con la empresa nacional bazán contribuyó al éxito de este y sucesivos programas esta fase que constituyó un auténtico programa naval culminó en la armada por la construcción del príncipe de Asturias en nuestra ciudad dio lugar entre otras a la construcción de patrulleros de aleación ligera y motores rápidos en que se especializó la empresa y además modernos en FABA modernos sistemas de combate y artillería que proporcionaron nuevas capacidades a la factoría de bazán y FABA donde se construyeron los cañones para patrulleros corbetas y fragatas la siguiente fase a partir de los 80 y 90 es la de construcción de unidades y sistemas de diseño propio y el desarrollo de la construcción modular que tan buenos resultados ha dado nuestra industria o sea que pasamos de buques de la ayuda americana a buques de diseño extranjero construidos en España y ahora buques diseñados y construidos en España buques anfibios buques de apoyo logístico fragatas de última generación buques de acción marítima submarinos culminados con el buque de mayor tonelaje construido para la armada de Juan Carlos I todos ellos y hay que decirlo en primera línea mundial de tecnología naval militar con gran aceptación en el mercado de la exportación aunque casi todos han sido construidos en ferrol algunos y sus sistemas lo han sido en la carraca incluso algunos bloques incluso en la factoría de Navantia de Puerto Real ya sin los inconvenientes de los calados de los cañas que imponen a la carraca de nuevo se consiguió un sistema de financiación que permitió abordar y ejecutar los últimos proyectos aunque discutible con vistas al futuro en estos últimos tiempos hemos asistido pues a un notable implemento en nuestra capacidad industrial orientada a la construcción naval militar que nos ha permitido hacernos con una flota no muy numerosa aunque técnicamente puntera en nuestro entorno europeo y de la otra situación actual en este momento la actividad constructora se encuentra digamos que muy debilitada debido entre otras razones a la desindustrialización de la bahía y a la crisis económica no obstante la armada y en general el ministerio de defensa mantiene en permanencia su plan de necesidades siempre a la espera de que las circunstancias permitan acometer simultáneamente muchos cambios tanto orgánicos como administrativos y de estrategia industrial han tenido notable influencia en nuestro entorno en los últimos tiempos directamente nos ha afectado el declive de la factoría de San Carlos de la constructora naval cuya extraordinaria capacidad para la construcción de grandes piezas de artillería y munición y tras haber realizado la fabricación y modernización de la artillería de los buques de la ayuda americana ya no tenía utilidad y hubo de ser sustituida por otro tipo de producción industrial timones motores hélices poco a poco esta factoría caracterizada por la excelencia en la calidad de sus productos fue languideciendo y ante la mirada atónita de los isleños cayó víctima de la fiebre del desmantelamiento industrial y literalmente arrasada para nada y sin pensar que podía preverse como útil en el futuro o perdiéndose así un patrimonio único e insustituido los profundos cambios en las responsabilidades asignadas a las fuerzas armadas y en las relaciones con organismos de defensa internacionales la creación del ministerio de defensa supresión de las zonas marítimas separación de la línea de mando de la del apoyo a la fuerza el traslado del mando de la flota rota la potenciación de la base naval de rota la racionalización de las instalaciones de la armada los últimos cambios en la fuerza y en la política de externalización y contratos centralizados en el apoyo logístico el traslado a San Fernando de la comandancia general de la infantería marina etcétera son decisiones que han tenido una gran influencia en la presencia de la armada en nuestra ciudad que se sigue incluso manteniendo de forma notoria por otra parte la finalización del servicio militar obligatorio y la profesionalización del personal ha dado lugar a un cambio en el aspecto digamos comercial en la ciudad de una población de paso con determinadas costumbres de consumo se ha pasado a otra fija con otra forma de vida y gastos de carácter más fijo teniendo además en cuenta que hoy por hoy en mi opinión creo que la nómina más elevada que entra en nuestra ciudad es probablemente la que aporta el personal de las fuerzas armadas residentes aquí hace más de 10 años con motivo de la clausura de la zona marítima del estrecho ceremonia que tuve el honor de presidir dije algo así como que la ciudad podía estar tranquila pues la armada no se iba a ir de aquí así así perspectiva de futuro el momento actual es delicado la situación financiera no permite más endeudamiento para la ejecución de todas las nuevas unidades que la armada necesita y la renovación de las que van quedando anticuadas el incremento presupuestario necesario para ello parece que no es asumible pero la historia de estos más de 250 años nos muestra que de peores situaciones ha salido adelante nuestra industria naval asumo que esta la industria naval la asumo es la que podría ser básica para sacar a esta zona del marasmo laboral que sufre y si no es así piensen que otro tipo de actividad alternativa puede dar trabajo aquí en un plazo razonable a una mano de obra de entidad de miles de personas aunque ahora no sería necesaria esa cantidad bajo esta condición de que la industria naval es la que podría ser básica para sacar a la zona del paro el futuro puede orientarse bajo las premisas siguientes que considero bien sabidas e incluso obvias pero que me gustaría recordar a los efectos de la industria naval y su progreso la bahía de Cádiz debe ser considerada como una unidad donde coexisten una serie de instalaciones en Rota Puerto Real Cádiz y la Carraca dotadas de muelles diques gradas grúas talleres almacenes etc. en perfectas condiciones de utilización y que bajo ningún concepto debieron ser abandonados ni desechados las distancias y las vías de comunicación actuales permiten la idea de vivir y trabajar como un todo evitando localismos estériles en toda esta zona y en otras localidades próximas con capacidad de soportar industrias auxiliares que por supuesto deben ser de calidad acreditada existe una mano de obra que en época no muy lejana estuvo extraordinariamente bien preparada y que no debe perderse en un área donde las tasas de paro son realmente vergonzosas se corre el peligro y ya está ocurriendo que se ha perdido una gran parte del conocimiento y experiencia existentes y tienen que venir de fuera a enseñarnos lo que nosotros ya dominamos en cuanto a la carga de trabajo está claro que hoy día ni en la armada ni en ninguna marina de nuestro entorno está prevista la puesta en marcha de grandes programas navales salvo problemas de China Rusia Estados Unidos en fin antes bien se tiende a ir sustituyendo series de unidades que van quedando obsoletas por otras a las que se aplican nuevas tecnologías que cambian tan rápidamente que obligan al diseño de unidades polivalentes o plataformas comunes adaptables por medio de módulos a cada tipo de situación o misión este es el proyecto uno de los proyectos de una futura F110 que sería una unidad con módulos adaptables por otro lado no se puede pretender que el presupuesto del Ministerio de Defensa dedicado a la construcción naval y a su sostenimiento sea suficiente para mantener toda nuestra industria naval militar salvo incremento sustancial altamente improbable a pesar de los riesgos amenazas y misiones de seguridad a los que tanto España como la Unión Europea y la OTAN estamos expuestos para afrontar esta financiación tenemos en primer lugar la exportación nuestra industria naval se enfrenta a un mundo altamente competitivo no solo en construcción sino también en mantenimiento y lo está haciendo de forma brillante y eficaz situándose en primera línea mundial en tecnología y capacidad este es un destructor americano en rota mantenido por Navantia hay que luchar mucho para que ha conseguido Navantia un magnífico contrato para este hay que luchar mucho para continuar ahí y la industria naval tendrá siempre a la Armada en su apoyo la otra fuente de financiación es la construcción civil nuestra factoría de Bazán se aprovechó en su día de la técnica de construcción de patrulleros y se fabricaron ferries rápidos incluso yates y el Fortuna 70 nudos de velocidad también ahí debemos ser competitivos se habla de que los países productores emergentes son inabordables por nuestros precios esto ya no es así países de nuestro entorno geográfico y económico participan ventajosamente en el mercado de la construcción naval civil cuando uno baja por la cuesta de las calesas y de pronto se encuentra el puerto de Cádiz lleno de cruceros a tope cuatro o cinco algunas veces parece que ahora se abre la puerta para que nuestros artilleros puedan volver a este mercado es que acaso nuestras grandes empresas turísticas primeras en el mundo por ejemplo por ejemplo no podrían entrar en el mundo de los cruceros con buques nacionales porque yo sé que hay empresas miliados o otras tienen barcos en el Caribe están mareando gente allí pero barcos extranjeros pues en tiempos difíciles hay que sacudirse el conformismo que también existe abusar al ingenio y acudir donde sea con las facilidades y apoyos necesarios y con altura de migas intentando paliar la situación mi intención ha sido mostrarles lo que a lo largo de estos 250 años y más ha significado la armada y concretamente la industria de la construcción naval para el bienestar social de una ciudad que renació expresamente para ello y por eso mismo se distinguió de otras de su alrededor en tan largo periodo de tiempo pasamos de la vela a la turbina de gas y del cañón de abancarga al misil o sea que ahora mismo don Juan José Navarro podía estar también aquí siempre procurando estar en la vanguardia tecnológica con el trabajo y sacrificio de su población y la satisfacción y agradecimiento de la armada tu regere imperio fructus hispane memento es lo que pone sobre la puerta del mar del arsenal dicen que tomado de la eneida de Virgilio tu regere imperio populus romane memento por lo visto mal traducido como recuerda español que tu registe el imperio de las olas en los mares pues eso es lo que no debemos olvidar las diversas circunstancias que España y la armada experimentaron nos afectaron directa y profundamente siempre se salió adelante y por supuesto con el esfuerzo de todos ahora también y ya que estamos en latín digamos sum sum corda amén como ustedes saben arriba los corazones y así se muchas gracias aplausos aplausos enhorabuena don jose enrique de benito no se podía esperar menos de un marino con una travestoria tan brillantísima que se da también la circunstancia de que le tiene un cariño a la isla extraordinaria como buen hijo de esta tierra un cañailla convencido y defensor de todos nuestros valores y de cierto modo un poco frustrado con esta historia a él y a mí a todos nos gustaría que ese esplendor de la marina ese esplendor de la construcción naval ese sí, es más hermosa ese esplendor de la artillería naval volviera a la isla quizás es un sueño dados los tiempos pero bueno, nadie nadie nos quita la esperanza de que pueda volver y en caso de no volver hemos caído pero bueno, nadie nos quita la gloria de haber subido y ahí estuvimos enhorabuena y gracias de todo corazón continuamos la semana que viene con el siguiente acto que en este caso será la toma de posesión como académico correspondiente de don Ricardo Garán Urrejo en este caso en la rama de arte el discurso de ingreso lleva por título la creación artística en torno a 1766 año de constitución del primer ayuntamiento de México el pintor licenciado en Bellas Artes Garán Urrejo el martes que viene Dios mediante nos situará en el año 76 y en el entorno del año 76 en cuanto al arte de la pintura tendremos oportunidad de conocer cuando se constituye el ayuntamiento el primer ayuntamiento de San Fernando qué está ocurriendo en esos momentos en cuanto al arte esto será el martes 16 de febrero aquí mismo a las 7 y media de la tarde agradecemos de todo corazón a la ilustrísima señora alcaldesa su presencia y su colaboración en todos estos actos agradecemos también la presencia del exelentido señor alineante de la flota la de las autoridades militares y mandos militares que nos acompañan esta noche la corporación municipal y la de todos ustedes gracias queda con el señor Adorato y buenas noches aplausos 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 aplausos